¿Qué será de mi amor? ¿Dónde estará? Ya no quiere estar juntito a mí, seguramente que se olvidará Que sin mis besos no podrá vivir, aquí cantando yo lo esperaré Porque yo sé muy bien que ha de llegar y ni siquiera un beso le daré Aunque me venga a llorar Lo voy a castigar así para que sepa que yo soy la ley Que conmigo no se puede jugar, porque yo soy su querer Si no lo quiere así, que se vaya de nuevo otra vez Él volverá donde mí, porque yo soy la que sé No sé si es verdad que va a moler, que me va a tener que enamorar Y yo ni caso que le voy a hacer pa' que aprenda a respetar ¿Qué será de mi amor? ¿Dónde estará? Ya no quiere estar juntito a mí, seguramente que se olvidará Que sin mis besos no podrá vivir, aquí cantando yo lo esperaré Que yo sé muy bien que ha de llegar y ni siquiera un beso le daré Aunque me venga a llorar, lo voy a castigar así para que sepa que yo soy la ley Que conmigo no se puede jugar, porque yo soy su querer Si no lo quiere así, que se vaya de nuevo otra vez Él volverá donde mí, porque yo soy la que sé Entonces si es verdad que va a moler, que me va a tener que enamorar Y yo ni caso que le voy a hacer pa' que aprenda a respetar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!